Hola, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal, ¿cómo están? ¿Qué gorda? ¿Qué es la chiripiorca? ¿Qué es eso? ¿Está loca tu hermana, pa? No, gorda, tranquila, hija. ¡Alesa! No, tomen ácido fólico, amigas. Espero que estén muy bien, ahorita ando aquí con estos viejos locos, este, vamos a llevarlos a que jueguen un ratito y, pues bueno. Muchos viejos locos. ¿Viejos locos? ¡No! Y, pues, ahorita nos vemos por allá, porque andan bien chisqueadillos, bien, bien crazies. Espera, Hiko, voy a llegar ya yo. Espera, Hiko. Hiko. Mira, Hiko. Espérate, acá, acá, acá. Agarra bien. Hola, Hiko. Mamá. Mi mami me trajo una sorpresa. Ajá. Sí, yo me amo. Dime, mi mami me trajo un lugar de sorpresa. Ajá. ¡Hermosa! Agarra la mano, papá. Si quieres, dame el vaso mucho, pero guarda loca. ¿Listos? No saben, pero los traje a este lugar que es nuevo, Trim Jump. Este, que tiene como juegos y eso. Y no saben, según ellos iban a Target. Su lugar de diversión es Target, pero, pero ya vieron este lugar aquí, en el valle. Entonces, vamos a ir aquí. ¿En dónde están, gorda? Aquí, lugar. ¡Tobogán! Mira, estamos aquí, pero es un lugar masoso, pero es que para niñas meterme. Sí, mi amor. Ahorita dile, Mateo, ven. Ya, se anda yendo allá más para allá que para acá, ven. Pero es un lugar, pues, de juegos. Tiene toboganes. Vean, bien tranquilos aquí los dos. Cuando me dicen que mis hijos... ¡Uy, uy, uy! Hay globos. Dicen, hola, chicos, ahí hay globos. No sé si se escucha por la música, pero les iba a decir que ustedes luego dicen que son tremendos mis hijos, pero, nada, la neta, sí se portan muy bien. Vean, ¿mande? El 21. Sí. Aquí están sentaditos esperando que su papá termine de inscribirlos o no sé qué es. Ponen como que información, edad, fecha de nacimiento y todo eso. Pero está chido porque no hay tanta gente y está como que privado. O sea, entran los niños ahí y pues nada más entran ellos, entienden. Puedes hacer como que fiestas también. Vean el don de volada, ponerse los calcetines. Ya se los dieron, ahí andan poniéndoselos a Leza. Ya les pusieron su pulserita. Ah, él trae su reloj de Spider-Man, ¿verdad, mi amor? Y los quise traer antes de que Mateo entre a la escuela para aprovechar que todavía... Pues no hay mucha gente, ¿verdad? ¿Cuánta el otro? 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 Ya, ya, aquí ya no puedo entrar yo. También tienen un área aquí de brincolines. Allí, andate tú, ¿verdad, córrele? Allí sigue su hermanito. Ahí va. La faldita dry short para que no vayan a pensar que anda y no más con la faldilla. Y si no te necesitas solo, está padre. También andaban los niños allá en los juegos de allá. ¿Qué, papi? ¿Estás emocionado? Sí. ¡Ingue su máquina gorda! Se cayó. ¡Corre, corre, corre! ¿Ya te cansaste? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? Se atoró a Leza y vean, ahí está Mateo ayudándolo. Tratando de ayudarla en la salida. Ahí van, ahí van los dos. ¡Ay, qué hermosos! Estaba bien asustada. ¡Ay, le estoy entrando en casa! ¿Dónde está Leza? ¡Ay! Anda bien sudada. No le hice chongo, no traigo ligas. Pero le amarré el pe... ¿Dónde está Leza? ¡Ay, sí te santo! ¿Dónde? Y Mateo, ya veanlo bien sudado ya. Como changuillo ahí colgado. Ayúdame, dice. También divertidos. ¡Ay, Dios mío! Nada, gorda, nada. ¡Eso! ¡Desatados! ¡Ay, vean, aquí está bien oscuro! Pero lo bueno es que sale en la cámara y viene la gorda. ¡Correle a Leza! Mateo. ¡Ay! ¡Claro que sí, mi amor! Se suben por allá, escalan, suben por allá no sé qué otra cosa, pasan el puente y ya se bajan hasta que la resbaladilla. Vean, ahí va Mateo. Mateo obviamente pues es más rápido, más agilicioso. Aleza ahí va arriba apenas. ¡Hola, papá! ¡Wow! Está padre que tienen su salita y todo, pero oigan, sí está medio oscurito. Vean, ahí tienen así como basuras. O materiales más bien. Y me quedan, no, no, vean lo oscuro que está. Una vez Adán y yo quisimos hacer un proyecto de estos, pero es una inversión. O sea, vean aquí todo esto, allá tienen brincolines, luego tienen bancas, acá tienen más juegos, allá está la entrada, tienen carritos. ¡Wow! A ver, a ver, miren chicos. ¡Wow! ¡Cuidado, papás! Ahí se acomodan los shorts. ¿Te pegaste? ¡Ay, otra vez! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Otra vez esa cabeza! ¡Ya! Vamos a sentarnos. Siéntate tantito. No. Te acabas de pegar en la cabeza hace poquito. Toma agüita. No, toma agüita. Sí, mi amor. Oye, es que Mateo ya ven que hace poquito se pegó en la cabeza. Entonces ahorita se volvió a pegar y ay, me da miedo que se lastime de nuevo. Pero. ¿Estás bien tú? ¿Estás bien tú? ¿Estás bien tú? ¿Estás bien tú? Ya salimos después de dos horas de largo juego. ¡Ay, lo ahora que quieren chiquichiles! Nada perdidos, mis orejos. No, les voy a comprar. ¿Quieren chiquichiles? ¿Sí? No, mi amor. Ya, llenas. Ya. ¡Vayas a jugar! No, pues sí, mi amor. Yo sé, pero hay que bañarse. Porque parecen chivitos ahorita. ¡No! Chivitos, sí. ¡No! Ah, les estoy encantando. Me acabo de ver chiquile ahí. ¿Se voy a la santuña y son más algo al revés? Y ahora sí, bien consentidos. ¡Ay, la gorda! Ya entré durmiéndose, comiendo. ¿O te vas sol, mi amor? ¿Tienes sueño? Sí. Estoy jugando el picante. Ya tengo que tener el... 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 Oh, ok, mi amor. Sí. La verdad, sí. ¿Puedes jugar el picante? Sí, mi amor. ¿Y tu papi? ¿Vas comiendo también? Qué rico, mi amor. Muy bien. Les compré ocho nuggets a cada quien. Les gusta mucho. Y ahí ando. Chick play. Es pollito. ¿Me gusta por qué? Pues es pollito real. Pero ahora sí, vamos para la casa. Hace rato me fui a hacer las uñas. Me quedaron bien perrillas con mi amiga Esmer. Le subí un mini vlog en mi TikTok para que vayan a verlo. Yo se los dejo por Acua y por allá. Pero bueno, vamos para la casa para descansar un ratitín. Dice Mateo Verta. Oye, ma, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a comprar mis cosas. Porque le dije que íbamos a ir a comprar sus cosas de útiles. Pero yo creo que ya mañana, porque ando incansada. Y mañana les llega ya sus camas. Entonces mañana va a ser otra, otra, otra dada. Y mañana va a estar cuando. Entonces no sé cómo lo voy a hacer. Ya, llegamos y... Muy bien, mi amor. No pueden verla porque se va a bañar, ¿verdad, mi amor? Voy a bañarme. Dile, no me pueden ver. No te ven ni. Mira, mira. Cuando es feliz, voy a irme y voy a echar agua en cámara. No, tramposillo. Órale. Bueno, ya. No los voy a grabar, ¿ok? Ok, ya lo voy a apagar. Voy a bañarlos porque ya son las... Voy, mi amor. No seas grosero. Aguas. ¿Está dándole por grosero? No. Ok, pues no pasa nada. Son las 7.50. Son las 7.50 y ya los voy a bañar. Para poder acostarlos ya cenaron Chick-fil-A. Pero ahorita sobró pasta y pollo de la tarde. Si les da hambre, pues vuelven a cenar eso. Pero voy a bañarlos para poder acostarlos como a las 8 y media para mañana levantarlos. A lo mejor no a las 7. Bueno, sí. 7 en punto que voy a levantar a Mateo. A lo mejor como a las 8 y media para que se vayan acostumbrando a la nueva rutina. Y yo también. A ver, ¿vas a platicar algo? Perfecto. A ver, qué hermoso pelo. Hermoso pelo. Ese es hermoso pelo, pelo. Pelo. Diles, pero me lo va a secar mami. Diles, mami me va a secar el pelo. Para dormirme. Para dormirme, pero... Dile con la secadora. Secadora. De aire. No. De aire, dile. De aire. Dile así. Que manco. No, dirme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahí! 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 No, todavía no acabo de empezar. ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre? ¿Se abre un pincelar? ¿Y quieres pisar? ¿Qué haces? ¿Estás pintando aquí? ¿Cómo se pinta, mamá? Aquí. Pollo empanizado de la tarde de la comida y pasta. Es como si fuera nougat de Chick-fil-A, ¿verdad, papi? Empanizado. ¿Y tú qué comes, mi amor? ¿No quieres pasta? No, a ella le quedaron dos nougatcitos. Chico, chao.